Bienvenidos a una nueva presentación de Una Nueva Asociada en Libertad Emocional. Tenemos aquí a Mel Melania. Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Muy contenta de estar en el lugar adecuado y en el momento justo. Y ya sabéis que siempre que hay una nueva incorporación, pues hacemos una pequeña entrevista para que conozcáis a nuestro nuevo miembro de la asociación. Y como siempre, empezamos preguntando que cómo llegaste a la asociación, al curso de terapeutas, que es el que te permite entrar. Yo venía de haber estudiado coaching personal y ejecutivo y programación neurolingüística. Y a través de una amiga que había iniciado este proceso en el curso de dos años, uno de los primeros, siempre me hablaba mucho de ti. Y la verdad es que me costó, pero me resonaba tanto que al final tuve el acierto de apuntarme y ha sido de las mejores cosas que he hecho, la verdad. Ya tenías experiencia, ¿no? Venías del coaching. ¿Qué te ha aportado este curso diferente? Bueno, pues ha sido abrirme un mundo de posibilidades porque yo el coaching lo vivía de una manera muy encorsetada. Me dio la sensación de que durante esos años te enseñaban el GROW, el ARROW, sistemas distintos con siglas americanas, muy hacia el sistema americano. A mí me interesaba muchísimo más el coaching más ontológico, más latinoamericano. O sea, yo ya apuntaba maneras. Y de alguna forma el ejecutivo no me interesaba, porque no me apetecía explicarle a un señor cómo delegar sus funciones en una empresa. Y luego porque además en el ejecutivo muchas veces te encuentras que los problemas que tienen esos ejecutivos de empresas, o esos grupos sistémicos de empresas, son problemas que tienen en su vida personal. Y entonces ahí no les gustaba mucho acometer ese mundo. Y luego me encontraba algo fundamental y era que no se trabajaba nada desde el subconsciente y no se liberaba del todo las emociones. Entonces para mí había algo que estaba acojón, ese sistema aparte que estaba muy encorsetado. Y fue llegar a libertad emocional contigo y de repente me di cuenta que desde las primeras clases nos dejabas experimentar, que el que sabía de numerología metía eso, que el que sabía de tarot, que el que sabía... Y todo te parecía bien porque tienes una enorme generosidad, primero. Y segundo porque es un sistema que tú permites que sea flexible. Nos has permitido crear todo el tiempo. Entonces sentí una enorme sensación de alivio. Y hice como así, dije bueno ya, ahora puedo realmente crecer y estar en un sistema que es flexible y que es de constante crecimiento, en el que podemos meter muchísimas herramientas y todas van a sumar. ¿Te estás dedicando ahora mismo a las terapias o estás combinando actividades? Un poco combinando. Yo creo que como todos los tiempos que corren uno tiene que tener, como dice o decía mi abuela, los huevos en diferentes cestas. Entonces pues hago varias cosas, pero esta es la que más me apasiona. Todo lo que sea comunicación personal me apasiona. Y esto me llena profundamente. Así que es de las cosas que más me gustan, claro. Esta ya es una pregunta que vamos empezando a profundizar. ¿Cuál fue tu proceso interno personal para llegar a ser terapeuta? Porque cuando llegas al curso, ya me he encontrado a mucha gente, ¿no? Y piensas que es solo, pues bueno, nuevos conocimientos, nuevas herramientas y ya está, ya soy terapeuta, ¿no? Y lo que yo intento dejar muy claro en el curso es que ser terapeuta es una labor de transformación interna en la que tú llegues a sentirte terapeuta. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Qué cosas has tenido que cambiar? Hombre, yo aparte de poder experimentar con otros compañeros y hacer prácticas con ellos, ellos conmigo y demás, que eso ya te moviliza mucho, yo de las cosas más importantes que hice y que recomiendo es hacer sesiones contigo. Entonces ya recuerdo que en una primera sesión hay muchas cosas que uno desde el consciente siente que ya ha trabajado, que ya las tiene colocadas, que todo está bien y de repente, pues de la manera más niña, uno dice, bueno, pues tengo una alergia, venga Paco, vamos. Y te pones a trabajar sobre esa alergia y de repente se abre la caja de Pandora y de repente además eso produce efecto sobre tu alergia a los que no creías que ibas a llegar. Yo, por ejemplo, yo he tenido alergias cuando era niña que me hinchaba completamente como la mujer elefante que estaba pinchando muy grubasón y polaramine y demás. Todo eso, las alergias siempre sufren una evolución en función de que tú vas evolucionando porque son psicosomáticas claramente. Pero aún así yo tenía algunas alergias ahí instaladas y en el momento que yo empecé a realizar el trabajo contigo y luego he seguido yo trabajando, a día de hoy puedo decir que no tomo antihistamínico, ahora estamos en primavera, o sea, mi cuadro alérgico todos los años es brutal, con asma y de todo y yo llevo, desde que inicié ese proceso contigo, llevo unos cuantos meses que no estoy tomando antihistamínico por primera vez en cuatro años. Eso ha sido parte de mi crecimiento, esa parte. Y sigo todos los días trabajando, no solamente con las sesiones que hice contigo, sino que luego utilizo yo las herramientas conmigo y además me enfrento todos los días a mi crecimiento con los pacientes que llegan. Porque sí, impresionante el espejo que haces constantemente con las personas que se acercan a ti. Impresionante. Fue un cambio importante mental el curso porque además tú hiciste el curso de nueve meses que es el comprimido que es... Yo creo que me pasé y por eso luego lo dividimos en dos, pero vamos, eres una valiente total. ¿Qué cambios de creencias se producen? ¿Cambios hay en tu paradigma de la realidad? Pues muy grandes. De entrada, el ser mucho más consciente de hasta qué punto las dolencias físicas tienen un origen emocional, energético, espiritual. Es decir, una conciencia muy holística de quién eres como persona y cómo tienes que estar observando día a día y hacer cambios porque además es un constante. Tú tienes que estar constantemente liberando. Cuando ya has liberado unas cosas, de repente llegan otras que te enfrentan a nuevos retos, que te hacen sentir emociones, las primarias, las de todos, que pueden pasar por el miedo, la tristeza, tal. Y vas descubriendo esas herramientas que te ayudan cada día a mejorar. Tanto es así que gente que te conoce hace muchísimo tiempo se encuentran contigo después de muchos años y dicen, guau, qué distinta estás, qué tranquilidad, qué paz. Y yo pienso, pues mira, mucho tiempo de tapping, mucho tiempo de observación, mucho tiempo, entonces eso en las herramientas, básicamente en las herramientas, que no se quedan en los libros de autoayuda o en las cosas que nos han enseñado, las zonas de confort, no sé, otras cosas que te enseñan por ahí que, bueno, son como frases hechas pero que no tienen ninguna sustancia ni ningún fundamento científico. Aquí hay un fundamento científico que está basado en estudios de la neurociencia, psicólogos reputados, en experimentación que se ha hecho previamente, en biodescodificación, en muchas cosas que son muy potentes y que funcionan. Y lo ves en ti. Y aprendes a utilizar primero las herramientas contigo y después agradablemente ves que también funcionan en los demás. ¿Qué es lo más difícil de ser terapeuta para ti? Lo más difícil, al inicio, quizá lo más difícil es comprender que cada persona es un mundo, que todos damos las pistas al principio y que nunca dos personas son iguales. Es decir, que tú puedes tener tu libreta con todo perfectamente anotado pero cada persona es de una manera. Hay personas que son muy mentales, muy autocontroladoras, a las que tienes que ayudar probablemente con otras herramientas como PNL, como coaching, para que vayan aflojando. Y otras personas que son muy imaginativas, muy creativas, que ya están acostumbradas a otro tipo de terapias. No digo alternativas porque ese término no me gusta, porque esto no es alternativa de nada. Sino terapias energéticas, conceptos holísticos de la vida, etc. Entonces con esas personas el disfrute es mayor porque te puedes permitir visualizaciones, entrar en el terreno de la epigenética, del neurochamanismo fantástico que estamos aprendiendo contigo. puedes incluir otras cosas, ¿sabes? Puedes hablarles de arquetipos y de otras cosas. Pero también hay que saber lidiar con esas personas que quieren controlarlo todo, que les cuesta abrirse y tener herramientas para todo. Ese es el reto. Saber qué lenguaje tienes que emplear con cada persona que tienes delante. Y eso se va adquiriendo poquito a poco. Esta es una de las preguntas así entre comillas trampa que hago que la introduzco precisamente para que nos hagamos conscientes de que esto es un proceso de seres humanos y que no somos perfectos. Y entonces este proceso terapéutico es un proceso de acompañamiento en el que cada uno tiene que empoderarse para poder sanarse a uno mismo. Entonces la pregunta es ¿te surgen dudas con respecto a la terapia? ¿A qué tipo de pacientes puedo ayudar? ¿O qué tipo de cosas puedo hacer? Yo no. No sé si está bien decirlo. Yo no tengo dudas. Yo me dejo llevar como un palito en el agua. Esa es mi posición. O sea, yo soy como un palito. Y además me doy cuenta que cuanto más fluyo y más confío en el proceso mejores resultados obtengo. O sea, yo me siento. Es verdad que sí. El primer día tengo una... Estoy observando con toda mi capacidad, con todo lo que puedo yo dar para ver qué persona tengo delante. Pero no sé de qué manera todo va fluyendo y va viniendo. Todo lo que tienes que hacer. es ser... utilizar un poco la intuición. Reflejos de Velociraptor. Pero dejar que fluya todo. Entonces, de repente llega una herramienta. Ay, ahora voy a hacer la visualización del cachorro porque tal, porque cual. O ahora utilizo esto del coaching porque la silla vacía o los mentores me vienen bien para esto o un escalador en este momento. O ahora esta persona necesita estas creencias, la están limitando mucho y hay que buscar mecanismos de generar creencias nuevas. O vamos a sacar unas cartas Dixit y... o el péndulo y eso es maravilloso. Es como que te llevas una mochilita de buscador o de explorador y de esa mochila vas sacando las herramientas. Es como un armario mágico de donde van saliendo un montón de cosas. Pero siempre con esa imagen de el palito en el agua. No sé si contesta tu pregunta. Así contestar la siguiente que era qué es lo que más te gusta de la terapia y parece ser que es disfrutar con ella, ¿no? Absolutamente. Y aprender porque cada persona que viene a ti tiene algo que mostrarte. Entonces es una fórmula de crecimiento muy potente. Porque a veces incluso cuando tú crees que no esa persona tiene algo que es tuyo. Siempre es algo que tú tienes que trabajar. Incluso a veces no lo ves. No lo ves el primer día. Y el tercero dices ahí va mi madre si esto es mío. Entonces es genial porque es como crecimiento permanente, permanente, permanente. Bueno, haciendo un recorrido de todo este proceso del curso, las terapias que has ido dando, ¿cómo ha sido ese proceso evolutivo en cuanto a las sesiones? ¿cómo empezaste hasta llegar a la confianza y a la capacidad de confiar en tu intuición y con todas esas herramientas que tienes construir en el momento? Yo empecé a hacer terapias tan pronto porque yo soy muy responsable, entonces tan pronto sentí que con mis compañeros ya había hecho algunas cositas que estaban bien. Para mí fue capital una terapia que hice con una compañera que tenía un proceso asmático muy severo. hicimos una sesión que yo la califiqué de mágica porque como que en visualizaciones las imágenes que ella veía yo estaba viendo prácticamente lo mismo, coincidíamos en simbología, o sea que en ese momento estábamos como muy conectadas y muy en rapor y esa persona empezó la terapia con dos paquetes de Kleenex y con un inhalador al lado, había estado con el inhalador apenas podía hablar al principio y terminó la terapia y me dijo es el primer día de estos últimos 10 que no tengo nada de asma, no sé qué ha pasado y yo le dije bueno, ha pasado que no lo hemos hecho mal del todo, ¿no compañera? digo, no lo hemos hecho mal del todo y dije, guau, esto es muy potente porque había algo físico que me estaba indicando que se había liberado algo importante y se había conectado con algo de la infancia como muchas veces que estaba ahí cristalizado y a partir de ahí la reacción del cuerpo había sido inmediata ahora, a día de hoy me atrevo más con las herramientas y a incluir cosas como registros akáshicos o sanación cuántica LNT o cosas que se me van ocurriendo siempre y cuando puedan tener cabida que casi todo tiene cabida manteniendo la estructura que tenemos porque la estructura es maravillosa y permite que además estemos despiertos y abiertos a nuevas cosas que puedan surgir que podamos estudiar que podamos evaluar y que podamos ir incluyendo entonces yo ahora estoy como más abierta a eso decir bueno a ver dependiendo de la persona que tengo delante ir incluyendo otras cositas En el proceso terapéutico hay veces que la gente que se aproxima a los terapeutas viene con la idea de cúrame sáname entonces el enfoque que nosotros le damos es no, no yo soy tu profe particular yo te doy las herramientas yo estoy aquí para resolver tus dudas ¿cuánto de importante es ese trabajo que has visto tú en tu experiencia? El trabajo que hacen ellos es enorme aparte que o sea yo es como si me los encuentro en una montaña y resulta que yo llevo agua llevo una tienda de campaña y llevo un abridor que necesitan para una lata pero ellos tienen la lata ellos tienen no sé si me explico estoy haciendo como una especie de analogía pero no sé si me ha salido tú les das una serie de herramientas y ellos la parte de ellos que sabe es la que funciona que está ahí está ahí o sea todos tenemos luz dentro una lucecita y tú solamente dices mira con esto con esto con esto toma el mechero chin pum y esas personas se iluminan ellas aprenden de sus errores miran revisan una sensación que tienen de repente el subconsciente les lleva a conectar con algo que habían vivido que les recuerda esa sensación tú a lo mejor puedes de los tres recuerdos que tiene ver cuál resuena más con esto que están viviendo ahora pero son ellos los que utilizan las herramientas y sanan solos y luego si encima tienen la la voluntad de sanarse de verdad y se llevan cosas a casa y las hacen pues entonces ya se contuplica el trabajo esta pregunta enlaza un poco con lo que ocurre en el curso que al principio pues todos los alumnos están con la idea de ay cómo se hacen las cosas cómo se hacen las cosas y qué cantidad de herramientas y qué cantidad de cosas que tenemos aquí por favor un guión ¿cómo organizas tú la sesión ahora? yo no organizo nada no organizo nada yo soy un palito en el agua yo me siento y yo lo que yo en tus clases lo que hacía era cada uno tiene un sistema de aprendizaje yo escribía todo yo en tus clases a mí se me veía el cogote porque yo estaba todo el rato escribiente la escribiente yo escribo todo entonces me queda y luego parece que no pero las cosas llegan y se quedan además tú pones ejemplos acudes a citas de grandes autores nos recuerdas investigaciones que se han realizado con datos científicos entonces todo eso queda ahí anotado entonces luego cuando tú te pones delante de la persona esos conocimientos que parece que no están ahí y salen entonces cuando los pones en práctica haces un salto muy importante también entonces no hay que tener miedo hay que hay que estar muy atentos a todas las a todo el trabajo que tú nos ofreces a toda la información que nos das tomar buenos apuntes y a partir de ahí lanzarse porque todos tenemos intuición todos tenemos esa lucecita adentro y todos podemos ser buenos terapeutas si lo cogemos con ganas ¿qué tipos de casos te encuentras? porque ese es un tema que yo también comento mucho en clase que es todos atraemos a las personas que resuenan con nosotros luego el trabajo de terapeuta en el fondo es un trabajo de autosanación te pones delante a esas personas para hacerte consciente de que te ocurre a ti ¿cómo te han ido cambiando los pacientes? ¿qué variabilidad tienes? pues he tenido muchos casos de temas familiares que yo tenía también que resolver he tenido algunos casos curiosos incluso aquellos casos que parece que no son para mí porque no todos son éxitos de repente llega alguien y se va y ese es un aprendizaje también de repente llega y una persona con la que has trabajado muy bien dice ¿le he pagado a mi hermano cuatro sesiones? ¿y va a ir contigo porque tal? y dices bueno venga adelante y desde el principio esa persona te cambia los horarios 500 veces te llama en domingo tiene un miedo atroz está no sé cuánto y tal pues también tienes que tener yo en ese caso por ejemplo un caso muy concreto que a las cuatro sesiones desapareció y nunca más sentí que el aprendizaje para mí era humildad y abre las manos es decir tienes que tener las manos abiertas y dejar que la gente venga o se vaya sin más y ese también fue un aprendizaje no sé si así he contestado a tu pregunta pero sí he tenido ha ido evolucionando de repente he tenido muchos casos sobre padre y madre asuntos que yo también tenía que trabajar y ahora de repente pues empiezan a surgir otros distintos de cosas que yo tengo que trabajar nada perfecto la aplicación encaja perfectamente con lo que te preguntaba ¿cuáles son los casos más complicados para ti? ¿y qué herramientas son las que empleas en esos momentos? para mí los casos más complicados son cuando hay muchos muchos cuando hay bloqueos muy importantes o sea bloqueos inconscientes muy fuertes o bloqueos emocionales o sea hay algunas personas que responden muy bien que enseguida ves que tienen unas creencias limitantes que gobiernan de una manera muy clara su comportamiento entonces ponerlo delante es relativamente fácil pero luego hay personas que desde la biología tienen unos bloqueos muy grandes y entonces a veces las sesiones se prolongan mucho tiempo en desbloquear primero desde la biología mucho y luego pues yo que sé utilizo visualizaciones estilo así de la conciencia tipo Kingslow o de neurochamanismo pero esos son para mí los casos más difíciles ¿sabes por qué? porque tocan mi impaciencia y entonces es donde yo tengo que decir no relájate tú y entonces las sesiones serán más cortas y más efectivas tú tranquila que todo llegará porque yo sí soy una persona muy rápida muy hiperactiva y tal entonces son reto por cuanto ponen en ponen en juego mi paciencia no sé no sé si te he contestado perfectamente perfectamente además antes lo comentabas ese tipo de personas que cambia las horas no tiene tiempo y dices a ver que hay más importante en tu vida que tu propia salud o tu propio bienestar si no valoras eso entonces significa que hay otras cosas que son más importantes ahí qué implicación va a tener esa persona para hacer el cambio y es justo el punto este de de los bloqueos y además es normal ese punto de impaciencia porque normalmente tienes otro tipo de pacientes que son que es gran mayoría los que funcionan muy bien y claro cuando llegas a ese punto es como ay si estos otros lo han es un poquito más un poquito más y ya lo tienes y ya lo tienes pero se va alargando y justo cuando ahí dejas que cada uno vaya cogiendo su ritmo pues las cosas comienzan a rodar si abrir las manos a mí con esta persona me pasó eso pero era una persona que es verdad que venía y su manera hasta de hablar era una verborrea que era una vomitona de excusas de tal de pongo raciocinio de pongo el consciente de pap y por qué y además es que no puedo porque esto porque lo otro y entonces claro eso pone un poco tu paciencia sabes al límite y luego yo dije yo voy a abrir las manos yo le voy a decir yo le voy a hacer yo le voy a poner delante entonces si él no quiere pues no no hay problema y se fue muy bien ya vamos acabando nos quedan un par de puntillas ¿cómo ves tu futuro como terapeuta? seguirás con las mismas herramientas que has aprendido en el curso que ya la respuesta sé que es ¿cómo es tu futuro? yo veo que vamos a hacer un trabajo de bucear de buscar de ser buscadores permanentes porque yo siempre he pensado que en esta vida hay que constantemente estarse reciclando me pasan otros trabajos que tengo donde pues fíjate en publicidad que es un mundo que o te reciclas o mueres y en esto creo que también que buscaremos estudios nuevos cosas que se estén haciendo en otros ámbitos otros buscadores que hayan encontrado otras herramientas que podamos experimentar nosotros aquí y poner en común el equipo entonces es fabuloso o sea el futuro yo lo veo fabuloso porque es creativo y de expansión y de crecimiento pues ya solo nos queda preguntarnos hacer un poco de terapia ficción ¿cuál es el futuro de las terapias? ¿cómo serán ahí dentro de 10 años? yo espero que hayamos avanzado muchísimo que ya no se hable de terapias alternativas como si fuéramos lo peor de la humanidad yo espero que esto esté mucho más instalado en el lenguaje coloquial como herramientas de crecimiento y espero que vayamos todos vibrando más alto que nos vayamos contagiando como las abejitas cuando hacen esos movimientos en las colmenas que nos vayamos contagiando porque el viaje está ahí para todos y no se trata de ir cambiando de paisaje sino de mirada de ver las cosas esto lo dijo Marcel Proust me parece es ver el mundo con otros ojos y eso depende de los cambios que hagamos nosotros internos esto lo lo comparten todos los grandes meditadores y maestros budistas hinduistas y es así yo creo que el futuro es que que podamos todos seguir creciendo y utilizando todas estas herramientas para hacer que la vibración colectiva mejore bastante bastante de lo que tenemos hoy pues hasta aquí llega la entrevista Mel muchísimas gracias a ti siempre bienvenida a la asociación y ya sabéis que si queréis conocer quiénes somos todos los miembros de la asociación podéis pasaros por la web libertademocional.es y tenéis la opción conócenos ahí estamos con nuestras presentaciones vídeos y una cajita de contacto y pues bueno para lo que vosotros necesitéis pues nada Mel nos veremos dentro de poco estamos organizando el primer congreso de libertad emocional así que esto es ya como una primicia que os doy que Mel por supuesto estará presente con una ponencia así que seguiremos colaborando haceros ya con su imagen porque seguro que la veréis mucho y nada tienes la última palabra que estoy encantada de estar aquí gracias por tu generosidad porque sin esa generosidad no estaríamos muchos de los que estamos en este camino y gracias por enseñarnos a ser libres y hacer las cosas con esta libertad gracias gracias a ti y un gran abrazo a todos nos vemos en otro vídeo hasta pronto